Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene que ver, Lucia Besar esa boca es jugar y perder Por eso comprende que te necesito Por eso besarte es morir y volver Haberte rotado en tu boca me gusta Quedarte vencido y dormido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se estuma cuando te necesito Maldito el tiempo que sea mi necesidad Maldito el tiempo que sea mi necesidad El flor se pregunta ni sabe por qué Besar en esa boca es dolor y remedio Besar en esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se acaba Cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Por eso besarte simplemente toda Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se acaba Maldito el tiempo que se va Maldito el tiempo que se va Bendita sea mi necesidad cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va Maldito el tiempo que se acaba Maldito el tiempo que se acaba Maldito el tiempo que se acaba Bendito sea mi necesidad cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar Bendito el tiempo cuando estás conmigo Bendito el tiempo que se va Bendito sea mi necesidad cuando estás conmigo Maldito el tiempo que se va porque te tienes que... ¡Arriba a Bogotá! ¡Arriba a Bogotá! ¡Arriba a Bogotá!